Muy bien. Entonces, la ley cambió en 2007, ya son 11 años, han pasado 11 años. Ha sido un evento muy raro, no solo en México, sino en toda América Latina. América Latina es uno de los continentes más restrictivos en el mundo en cuanto a leyes sobre aborto. Pero lo interesante ha sido, a mi juicio en general, es que no solo cambió la ley, sino que se implementaron servicios públicos para la interrupción legal del embarazo. Y esto es importante porque… a ver, déjame ver si le atino a las flechitas. ¿Es aquí? ¿Acá? ¿No? ¿Aquí? No sé qué dice una flechita así, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo importante y lo interesante ha sido que el cambio de la ley se asoció y prácticamente en cuestiones de días a la implementación de los servicios. Una ley puede ser letra muerta, cambia la ley, pero en la realidad no se prestan los servicios. Y el tema de las restricciones legales al aborto, tiene un impacto en muerte materna, tiene un impacto en la enfermedad, no solo se mueren las mujeres, sino se infectan, pueden quedar estériles, tiene un impacto en el costo que estas atenciones representan, las atenciones de las complicaciones, si me oyen, yo no sé, ok, que las complicaciones representan para el sector salud en términos de atenciones, tiene un impacto en el costo para el sistema de salud, pero también en lo que se llama costo de bolsillo de las mujeres, lo que ellas tienen que pagar. Y tiene un impacto también en la criminalización, es decir, las mujeres son criminalizadas, terminan en la cárcel o son sometidas a juicios, etc. Y todo esto, todo esto, el impacto sobre la salud, las complicaciones y el impacto en términos de criminalización no es parejo para todas las mujeres, es un impacto medido por la inequidad social. Quienes están en la cárcel son mujeres pobres, indígenas, jóvenes, las que se mueren son pobres, indígenas, jóvenes, y con ley o sin ley, las mujeres de cierto nivel socioeconómico siempre han tenido acceso a servicios seguros de aborto. Y todo esto es un sufrimiento prevenible e innecesario. Les voy, mi plática es bastante médica, yo espero hacerla digerible, pero igual me pueden interrumpir en cualquier momento, ok. Entonces voy a hablar un poquitito sobre lo que se ha logrado con la despenalización, cómo la ILE, la interrupción legal del embarazo, ha impactado en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y cuáles son los retos y los pendientes que quedan. ¿Qué es lo que hemos logrado, lo que se ha logrado? Yo digo hemos logrado porque en la organización que dirigía hasta el año pasado, a principios del año pasado, trabajamos de la mano de los servicios públicos de salud, capacitando a los médicos, sensibilizando a los médicos, acompañándolos en esta transición, que no es fácil para los servicios de salud, no es fácil para los médicos como han sido educados y capacitados. Les voy a mencionar un poco el impacto en términos de número de mujeres atendidas y después les voy a pedir, vayan pensando cuántas mujeres creen que se han atendido en los servicios públicos de salud. Ha tenido un impacto en la modernización de los servicios. Cuando el aborto es ilegal, los médicos no son capacitados, no se enseña la atención al aborto en la universidad, no se enseñan las tecnologías modernas recomendadas y se utilizan tecnologías de la época de los dinosaurios, como es la cureta, el hegraduterino, etc. Les voy a enseñar algunas, digamos, imágenes de lo que son las clínicas públicas de los servicios de la Secretaría de Salud de ILE, porque la atención al aborto con esta clandestinidad que se ha asociado al aborto, se ha asociado también como a espacios oscuros, feos, sucios, etc. Y ha habido una intencionalidad de la Secretaría de generar espacios muy luminosos, muy acogedores, etc., para cambiar también el estigma que inconsciamente se asocia a la atención del aborto. Les voy a dar algunos datos de investigación clínica y psicosocial. Cuando el aborto es clandestino e ilegal, es mucho más difícil estudiar el fenómeno. Y sí, yo he estado monitoreando estas cifras y cada vez más hay mujeres de otras entidades federativas. El porcentaje antes era aproximadamente 80-20, después 78-22, 75-25 y actualmente ha aumentado la llegada de mujeres que vienen de otras entidades federativas. ¿Y cómo son? ¿Qué características tienen estas mujeres? ¿Son pobres? ¿Son las más ricas? ¿Qué nivel educativo tienen? ¿Son las más marginadas? ¿Son las más jóvenes? ¿Están casadas? Hay un poco un imaginario colectivo, sobre todo de los grupos de anti-choice, como les decimos. Ellos se llaman pro vida, nosotros decimos que son antiderechos. Que tienen un poco el mito de que las mujeres que abortan son jóvenes, no están casadas, no tienen hijos, son promiscuas, etc. La realidad es que hay mujeres de todo tipo, aquí les estoy representando el nivel educativo y el estado civil, y pueden ver que hay desde mujeres sin ningún nivel educativo, primaria, secundaria, preparatoria y hasta universidad y carreras post licenciatura. Es decir, hay de todo. Esto es interesante. Efectivamente, y esto también ha ido aumentando cada vez más, la gran mayoría son mujeres solteras. No son unión libre, son mujeres que se declaran solteras. Si nos va a dar tiempo, yo no sé cuánto tiempo tengamos y cuándo se cansen ustedes, porque yo puedo quedarme aquí toda la noche a platicar. Pero es interesante porque esta proporción ha ido aumentando. Y hay algunas hipótesis, hicimos un estudio, estamos haciendo un estudio sobre una encuesta que se acaba de levantar en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, con el apoyo financiero de la Fundación Gonzalo Arronte, que es una encuesta a nivel de todo el país entre mujeres jóvenes de 20 a 24 años. Y se les pregunta sobre su conducta sexual, reproductiva, uniones, hijos, etcétera. Y les voy a enseñar algunos datos de esa encuesta que nos están haciendo pensar que el interrumpir un primer embarazo es en el inicio de la vida reproductiva. Imagínense, son mujeres solteras que están estudiando, que se embarazan sin quererlo y que deciden interrumpir. es como una yé en su vida, una decisión muy importante que determina dos caminos diferentes. El quedarse con el hijo puede representar dejar en la escuela, a veces unirse sin quererlo, es una unión por conveniencia, volverse a más de casa, no poder trabajar, renunciar a un plan de vida. Y a interrumpir puede permitir seguir con ese plan de vida, seguir estudiando, retrasar el inicio de la vida reproductiva. Bueno, una reflexión que yo haría en general sobre los fake news en la ciencia. Yo creo que la derecha y los grupos conservadores utilizan mucho la fake, la ciencia fake. Porque saben que otros argumentos no son tan, no impactan tanto en las personas. Si a ustedes le dicen que no usen condón porque el condón es pecado, no le van a hacer mucho caso, ¿verdad? Espero. O que la anticoncepción de emergencia es abortiva, no le van a hacer mucho caso. Pero si les dicen que el condón tiene unos hoyos de este tamaño y por ahí pasa así como budial en vestido de espermatozoide y pasa el virus del VIH y pasa todo, pues dicen, pues a lo mejor ¿para qué me lo pongo? o que la anticoncepción de emergencia causa cáncer y causa trombosis y esterilidad, etcétera, pues a lo mejor se empiezan a asustar, ¿verdad? Y cada vez más los antiderechos se han sofisticado en generar argumentos pseudocientíficos, de ciencia fake. Así que hay que tener mucho cuidado en general con las fake news, pero también con la ciencia fake. Y en nuestro campo tenemos que generar continuamente documentación, evidencia, pero también contraargumentar la falsa evidencia que muchos grupos generan. Entonces, ¿dónde ha impactado? Los primeros años era difícil decir, uno o dos años es difícil decirlo, pero conforme pasa el tiempo cada vez más podemos documentar el impacto de la legalización sobre la mortalidad materna por aborto, les voy a decir qué significa la letalidad del aborto inseguro respecto al aborto legal, de las complicaciones, porque la muerte es como la puntita del iceberg, pero abajo de esa puntita hay un iceberg grande donde hay complicaciones, hemorragias, esterilidades, infecciones, etcétera. También, muy interesante, estamos empezando a ver resultados, impactos sobre la fecundidad adolescente y la edad del primer hijo, esa cosa que les decía, mira cuántas chicas que vienen a hacerse el aborto son solteras. Y algunos otros impactos que son menos medibles en términos duros, como el empoderamiento de las mujeres y la disminución del estigma. si quieren que vayamos que se están aburriendo, no, está bien. Ya hay autores y estos dos chicos, uno es chileno, pero estudia en Estados Unidos y esta chica es economista de la salud de Suecia, han seguido, han documentado y acaban de publicar en estos días, me mandaron un artículo todavía preliminar con datos súper interesantes, una metodología súper sólida que demuestra el impacto del aborto sobre la mortalidad materna. Estos chicos, estos chicos, yo digo chicos porque yo ya soy vieja, ¿verdad? Han demostrado una disminución de la mortalidad materna de entre 9 y 16%. Nosotros, estos son datos nuestros, no vean, quería quitarle los numeritos pero ya no me dio tiempo, estaba llegando el Uber. Miren ustedes, la tasa de letalidad, ahorita les explico cómo es, en la Ciudad de México, en azul, comparado con la tasa de letalidad en el resto del país. ¿Qué es la letalidad? Si yo mido número de muertes, no puedo comparar una ciudad grande como la Ciudad de México con un estado como Colima, porque hay menos mujeres, menos nacimientos y por ende menos muertes, no puedo utilizar los números absolutos como tal. ¿Cuáles son los retos y los pendientes? Pues sí, déjeme regresar. La única entidad federativa la que tuvo cambios progresivos ha sido la Ciudad de México. Inmediatamente después del cambio legal, prácticamente en un año, todas estas entidades federativas en naranjado implementaron cambios legales regresivos, reformas constitucionales que defienden la vida desde la concepción. De alguna manera para blindar a sus estados de una reforma legal parecida a la del D. Y los demás no hicieron nada, ni en sentido positivo ni en sentido negativo. Hubo algunos cambios, por ejemplo, en Michoacán se aumentó una causal, además de la violación, peligro para la vida, para la salud, malformaciones fetales, condiciones socioeconómicas, marginación socioeconómica severa. Pero en la realidad estas causales no se aplican. Otros pendientes, seguir informando. Yo creo que todavía tenemos un gran reto sobre la información que tienen que tener todas las mujeres, incluyendo las adolescentes, las mujeres con niveles más bajos de escolaridad y las mujeres que nunca han tenido hijos, que demostramos en otro estudio que son las que llegan demasiado tarde, que llegan más allá de las 12 semanas y no pueden recibir servicios en los servicios públicos. Entonces, la información, si llegan tarde, es porque no tienen información o porque tenían ambigüedades y conflictos para resolver la toma de decisiones, pero esencialmente es por falta de información. Entonces, seguir informando, combatir el estigma, enseñenle las fotos de las clínicas de Ila y del DF. ¿Sí? Te imagina, tú te hubieras imaginado llegar a todas las mujeres y ver cómo atender los abortos después de las 12 semanas. Hay mujeres que siguen llegando tarde, insisto, porque no tenían información, porque son jóvenes, porque no sabían cómo llegar y ver qué causales, las otras causales, el riesgo para la salud, incluyendo la salud mental, cómo puede aplicar para implementar servicios de aborto legal, aún después de las 12 semanas. Y seguir informando, estas son las contrainformadoras, las fake news, son, se han puesto afuera de prácticamente todas las clínicas de Ila y del DF con información engañosa, les dicen a las mujeres que van a entrar a las clínicas, nosotros aquí te podemos ayudar, te podemos hacer un ultrasonido, te van a pedir un ultrasonido, te lo podemos hacer aquí. Y estas son grupos que después se las llevan a lugares donde sobre todo las más chiquitas, las más desprotegidas, las que no tienen familia aquí, las que son trabajadoras domésticas, las que se embarazan aquí, no tienen ninguna red de protección y para ellas un embarazo en esas condiciones es realmente una tragedia, se las llevan a casas donde las encierran, le dicen nosotros te ayudamos mientras estés embarazada, imagínate vas a cometer un crimen, vas a matar al fruto de tu vientre, les digo cosas que dicen, no me la estoy inventando, imagínate cuántas mujeres no se pueden embarazar y tú has recibido el don de tener un hijo, niñas violadas, tú has tenido un don, Dios sabrá porque a ti sí, se las llevan y las encierran hasta que paren, para que no accedan a un aborto legal y nosotros hemos mandado a clientas simuladas, chicas que pretendían ir a solicitar un aborto, no embarazadas, este es solo un módulo, pero muchos de estos tienen camioncitos afuera con ultrasonidos, chicas no embarazadas que dicen, bueno, ok, a ver si me puedes ayudar, tú, le hacen el ultrasonido, le dicen, mira tu bebé, mira cómo late el corazoncito, mira cómo se chupa el dedo, se ven puros puntitos grises, ¿verdad? no sé si han visto un ultrasonido de mala calidad, son imaginologías, como decía mi profesor, te tienes que imaginar lo que ves, ¿verdad? Y le dicen, tu bebé ya tiene más de 12 semanas, no te puedes, ya no te aceptan, mira, y yo creo que eso no se vale, las mujeres tienen derecho a la información y a decidir, ninguna mujer que crea que el aborto es pecado moralmente, no debe de hacerse, etcétera, no lo va a hacer porque la ley lo permite. Porque la ley de la ley